Bien, yo creo que todos, sobre todo, los que a lo mejor estamos un poco más enganchados a las noticias y a los mensajes, estamos hoy un poco con el corazón apretado, conmovidos, algunos preocupados por familiares, por amigos cercanos, que no habéis podido llamar, contactar, y aunque no tengamos a lo mejor amigos o conocidos cercanos, sí, simplemente viendo las imágenes, viendo la destrucción, viendo las noticias, los mensajes que nos llegan, pues estamos un poco, pues así, con el corazón apretado, incluso en algunos momentos, algunos con las lágrimas a punto de salir, un poco conteniendo la respiración. Mirad, ante estas situaciones, como ante en general las situaciones de sufrimiento que vivimos los hombres, pero que hay momentos como que se nos expresan de una manera más fuerte, en nuestra limitación, en nuestra contingencia, que se dice técnicamente, se puede reaccionar de muchas formas. Hay gente que reacciona buscando culpables, hay gente que reacciona pensando en la mala suerte, hay gente que reacciona simplemente de manera estoica, digamos, pues mira, es ley de vida, estas cosas pasan, no se pueden prevenir, pues ya está, tenemos que ser conscientes de que esto puede llegar en cualquier momento, y es lo que hay. Hay gente que desde una fe, una religiosidad natural, digamos, básica, busca culpar a Dios, pregunta por qué, se escandaliza también de que Dios pueda permitir el mal, el sufrimiento y la muerte. Pero mirad, el Señor nos llama a responder desde la fe. Hay un evangelio que escuchamos no hace poco, entre semana, que decía, ¿creéis que aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé eran más pecadores que vosotros? Dice, de ningún modo. ¿Y creéis que aquellos cuya sangre mezcló Herodes con la de los sacrificios que ofrecían eran peores que vosotros? De ningún modo. Y si no os convertís, pereceréis del mismo modo. Y en otra lectura que también escuchábamos no hace mucho, decía Jesús en el evangelio, veis que subo una nube y decís, aguacero viene, veis y decís, va a venir un vendaval, ¿no? Sabéis leer el cielo y no sabéis interpretar los signos de los tiempos. A mí, antes de proclamar el evangelio, me venía a la mente y a la luz de la palabra de Dios una respuesta desde la fe, y para que no se nos olvide, con tres Cs. Las tres Cs. La confianza, la compasión y la conversión. ¿Cómo estamos llamados a reaccionar? La confianza, en primer lugar, de saber, aunque pueda sonar fuerte, que a Dios no se le escapa nada de lo que ocurre en nuestra vida. La confianza de saber que Dios tiene el poder de sacar bien de lo que para nosotros es un mal. La confianza de que Dios ama a sus hijos, aunque aparentemente en nuestras vidas y en algunos acontecimientos que vivimos, como lo que estamos viendo en este último día, a nosotros nos parezca que Dios no esté, o que no se entere, o que incluso algunos puedan pensar que si existe sea malvado. La confianza en que Dios cuida de sus hijos. La confianza al vivir de la fe. La confianza en que Dios tiene misericordia de nuestros pecados. Por eso ofrecemos esta misa hoy por los difuntos. La confianza, como ha dicho San Pablo en la primera lectura. Así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Y pienso que esto es una primera respuesta desde la fe. Vivir en la confianza en el Señor, aun cuando aparecen muchas incógnitas a nuestra razón. Que podemos racionalmente también responder muchas de ellas, y podemos explicarlas, y podemos profundizar. Creo que ahora no es el momento ni el lugar. Pero que, desde luego, siempre quedan abiertas al misterio de Dios y de su voluntad, bien de lo que hace o bien de lo que permite. La segunda C es la compasión. Y esto nos enseña Jesús constantemente en el Evangelio. ¿Cómo actúa Jesús con los que sufren? ¿Qué hace Jesús con los pobres, con los enfermos, con los pecadores, con los que sufren la muerte de alguien que está cerca? Pues Jesús no rehúye la situación. Jesús no dice, perdona que estoy ocupado, y cuando acabe todo lo que tengo que hacer, ya te atiendo. No, no, Jesús se compadece, conmovido en sus entrañas, se compadece. Es decir, sufre con el que sufre. Dice San Pablo que somos el cuerpo de Cristo, y que si un miembro sufre, todos sufren con él. Y que si un miembro se alegra, todos se felicitan. Pues el Señor nos llama a la compasión. Y a una compasión afectiva, y a una compasión efectiva. Y esto no es un juego de palabras. A una compasión de nuestro corazón, a dejarnos tocar por el dolor de los que tenemos cerca. Y no solo en esta situación, que como digo, se nos pone de una manera más fuerte delante, sino que es una enseñanza también para el día a día, y para tantas situaciones de sufriveto que tenemos cerca. El Señor nos llama desde la compasión a obrar en misericordia. A un amor que actúa. Y el amor actúa, quien no sepa cómo, que busque en Google las obras de misericordia. Hay 14, 7 espirituales y 7 corporales. Y que vea cuáles puede vivir según sus posibilidades. Hoy estamos haciendo una que estamos llamados a hacer todos, la oración, por los vivos y por los difundos. Pero el Señor también nos llama en la medida en que podamos a colaborar, a ayudar. Claro que las instituciones, el Estado, y todo tiene su responsabilidad de ayudar y tiene los medios y los mecanismos. Pero no podemos excusarnos en las estructuras e instituciones para permanecer impasibles ante el sufrimiento ajeno. La compasión, afectiva del corazón y efectiva, con nuestras manos, con nuestro tiempo, con nuestros bienes. Pidamos al Señor que nos enseñe cómo y cuándo y que podamos aprovechar las ocasiones que tengamos. Confianza, compasión y conversión. El Señor nos habla a través de los acontecimientos. El Señor nos llama. Hemos escuchado este Evangelio. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Si el Señor te llamara hoy a su presencia, ¿cómo te presentarás ante Él? ¿Y cómo dejas las cosas en este mundo? Y no me refiero, porque este Evangelio lo escuchamos también hace pocos días y ya profundizamos en él, no me refiero a si la casa está ordenada, me refiero a cómo dejas las relaciones, los perdones, los rencores, las promesas. En la tarde seremos examinados en el amor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación en el prójimo? ¿Cómo está tu camino hacia la santidad? En estas situaciones como en tantas otras donde aparece la muerte de gente que queremos, a veces en accidentes, a veces simplemente por enfermedad, pero en estos momentos donde aparece la muerte repentina de tanta gente de golpe, te preguntas ¿y si hubiera sido yo? ¿Cuántos de aquí vamos a Valencia entre semana habitualmente? Un martes o un lunes o un miércoles. ¿Cuántas retenciones hemos tenido? ¿Cuántos días de lluvia? Estas personas cuando vieron que el agua empezaba a subir dentro de los coches y que sus coches se iban a la deriva, muchos han muerto dentro de los coches. ¿Y yo cómo estoy, Señor? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo tu mandato del amor? Confianza, compasión y conversión. Pidamos al Señor esta gracia. Si esto sirve para que tú y yo nos convirtamos, pues bendito sea Dios. Pidamos especialmente al mismo tiempo que rezamos por todos los difuntos para que sean acogidos por la misericordia de Dios, pidamos por todos los que ahora mismo están experimentando la desolación, la tristeza, la angustia, el miedo, la desesperanza. Por tantos que han perdido todo, sus medios para trabajar y sus medios para vivir. Por tantos que no ven ahora salida, por tantos que no encuentran sentido, para que en medio de esta situación ellos también puedan experimentar esta confianza, esta compasión y esta conversión y puedan levantar su mirada al cielo. el único mal real y total que puede experimentar una persona en último término, en último término, sin menoscabar todos los sufrimientos que puede vivir cualquier persona en su vida, pero el mal real es la condenación eterna. Si estos males sirven para que nos convirtamos, bendito sea, y si no, pues los desaprovechamos también. El Señor tiene el poder de sacar de toda situación un bien mayor y nos está llamando también a nosotros a la conversión. Pidamos al Señor esta gracia al mismo tiempo que rezamos por nuestros hermanos vivos y por nuestros hermanos difuntos. Que así sea. ¡Gracias!